Amigos, ahora les contamos que en el marco de una comparecencia en la Asamblea Nacional, la Canciller anunció que Ecuador no entregará armamento bélico ruso a Estados Unidos. Sobre el tema, comparece también el Ministro de Defensa. A esta hora, nuestra compañera Karen Aros sigue de cerca este tema y nos amplía la información. Karen, buenas tardes. Hola, Helen, amigos televidentes. Buenas tardes. En efecto, hace minutos nada más terminó ya la comparecencia de la Canciller de la República. Y ella fue enfática aquí en la comparecencia en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional decir que por disposición del Presidente de la República, Daniel Novoa, el Ecuador no enviara material bélico a Estados Unidos. Aclaró además que este mero anuncio, que es justamente en lo que quedó, no ha tenido afectación en ninguna incidencia en las exportaciones. Lo que sí explicó es que la sanción que impuso Rusia, por ejemplo, al banano, afectó nada más a cinco fincas por el tema fitosanitario. Lo que no sucedió, lo mismo con las flores, ha dicho la canciller en su comparecencia. Escuchemos un extracto de su intervención. Un minamiento claro del señor Presidente de la República del Ecuador en cuanto a que el Ecuador no enviará material bélico alguno a París que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro nosotros promulgamos la resolución de conflictos siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estas controversias. Gracias. Que tengan una buena tarde.